Los amas se hubieran cerrado nunca y hasta el mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo He sufrido tanto por mi ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tenga tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro amor Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Y como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Conchorito!